Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Con el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, es juez del distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado y viene a hablarnos, a invitarnos en la presentación del libro del maestro Alfonso Pérez Daza que versa sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales y todas las adecuaciones que se han hecho en últimas fechas Bienvenido juez, ¿cómo está? Muy buenos días Muchas gracias, buenos días, agradezco el espacio que me brindan para hacer esta invitación a la comunidad tabasqueña a esta presentación del libro Este libro busca sensibilizar, dar a conocer, difundir el tema del nuevo sistema de justicia penal ¿Cómo lo están viviendo? Está siendo un poco dolorosa la implementación de este cambio, ¿no? Pues más que dolorosa, difícil como todo, como toda cuestión novedosa, verdaderamente novedosa sin... para hacerlo verdaderamente bien y no hacer las cosas parecidas al sistema anterior Es tan difícil esto, les comento, pues el sistema penal anterior tenía en México 200 años y se inicia en este momento a partir de febrero de 2016 en Tabasco junio de 2016 para toda la República en general un nuevo sistema de justicia penal entonces es un cambio total de paradigma no fue una modificación al sistema, sino la adopción de un nuevo sistema Recientemente platiqué con José Eduardo del Rivero, me hace Chaveto que va a dictar, por cierto, una conferencia sobre el sistema y muchas otras cosas más en el marco del 25 aniversario de la Ormeca y me decía, es que no teníamos ni siquiera un sistema de justicia claro estábamos adoptando figuras y enriqueciendo las figuras del sistema de justicia cuando de repente adoptamos una nueva y entonces nos agarra muy mal parados y usted, bueno, que es juez, usted que está de ese lado de la impartición de justicia ¿Cómo lo siente, Eduardo? Pues difícil, pero con mucho entusiasmo con mucho optimismo porque verdaderamente este nuevo sistema de justicia penal permite que exista una verdadera justicia en materia penal que es una materia sensible es un sistema transparente es un sistema que se imparte de cara a las personas se imparte a través de audiencias públicas si ustedes recuerdan antes si tuvieron que pasar por algún asunto similar o conocieron a alguien que tuviera un proceso penal era un sistema escrito donde los juicios duraban cuando menos un año y a veces hasta ocho años y todo por escrito como que en lo oscuro, como que en la oficina y no había esta transparencia hoy en día este sistema permite una impartición de justicia pronta y además una impartición de justicia transparente el juez está frente a las partes e incluso hay público el público es de cualquier está abierta a las puertas de las audiencias al público y el mismo público ve lo que se juzga y puede decir si está de acuerdo o no con las resoluciones del juez digo puede opinar y es un sistema totalmente transparente sobre todo Yo cada vez que nos hablan del nuevo sistema la verdad es que en la teoría se oye súper bonito súper claro súper garante de los derechos se sintiera que las partes ambas los afectados los delincuentes están igualmente protegidos en el tema de derechos humanos pero a la hora de la práctica no se está sintiendo así no se está viviendo así y se siente frágil desde cómo se presentan los casos la gente que tiene encargada de integrar las carpetas de investigación no se ven bien capacitados no lo están haciendo bien y de repente a ustedes les rebota que llega el caso tienen enfrente de ustedes un imputado ¿no? y a lo mejor lo tienen que dejar libre porque en el proceso no se hizo bien ahí es donde están sintiéndose que no está jalando bien el nuevo sistema ¿cómo lo estás viviendo tú en ese sentido? Yo les puedo hablar de la experiencia federal y hemos tenido pues lo opuesto a esto que se comenta no tengo las cifras aquí conmigo pero con mucho gusto se las podemos dar tenemos dos procedimientos bueno cerca del 15% de nuestros procedimientos están abiertos si no es que el 10% todos los demás procedimientos se encuentran con sentencia condenatoria han sido condenadas las personas que han llegado ante nosotros es decir el Ministerio Público ha logrado demostrar su caso y se han obtenido condenas a través del procedimiento abreviado y los que no tenemos con condena los tenemos con suspensiones condicionales del procedimiento que es una solución alterna es de acuerdo con la penalidad del delito permite que que el proceso se suspenda siempre y cuando la persona a la que se le imputa el delito cumpla ciertas condiciones ¿ha sido más terzo entonces en el ámbito federal? más terzo perdón ajá pues han estado han estado bien preparados transición han estado bien preparados los casos ¿qué casos ven en la parte federal? en materia federal vemos todos los delitos federales como son portación de arma de fuego drogas drogas indocumentados delitos fiscales e incluso veríamos por ejemplo también robos homicidios siempre y cuando sean de competencia federal no hemos tenido los casos todavía ¿quién les integra a ustedes las carpetas? el ministerio público federal de la federación sí la procuraduría general de la república así es y bueno es cierto como dos caminos paralelos ha habido mucha preparación en eso estamos si ustedes ven se están preparando muchos muchos foros muchas muchos grupos de estudio muchos eventos sobre el código nacional porque la gente quiere prepararse quiere hacer un buen trabajo dentro de ese contexto se encuentra precisamente este al que les vengo a invitar el 23 de septiembre de 2016 ya este viernes a las 11 de la mañana estará aquí en la ciudad del consejero de la judicatura Alfonso Pérez Daza y viene a presentar su libro Código Nacional de Procedimientos Penales Teoría y Práctica del Sistema Acusatorio este libro se va a presentar en la Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Villahermosa en el auditorio Arturo Leaño Álvarez del Castillo que está en el auditorio E en el edificio E perdón comentarán el libro el presidente del Tribunal Superior de Justicia que es Jorge Jorge Javier Preu Solís un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona España que se llama Alejandro Saiz Arnaiz y su servidor como juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal ¿por qué es importante este código? este libro se ha escrito mucho sobre el sistema acusatorio como bien me decía Iliana al principio ¿sobre qué trata este libro? pues se ha escrito mucho sobre partes sobre cosas muy específicas del sistema este libro se llama Código Nacional de Procedimientos Penales Teoría y Práctica es un libro es un código comentado el Código Nacional de Procedimientos Penales es la ley que dicta las pautas del sistema ahí están reguladas todas sus etapas y como estamos echando a andar este sistema hay muchas más preguntas que respuestas sobre estos lineamientos este libro comenta cada una de las disposiciones y explicita el porqué de la presunción de inocencia el porqué no son presentadas no deben ser presentadas las personas como culpables ante los medios porqué las soluciones alternas cuál es la razón por la que se incluyen me parece que es un libro mucho más amigable para la gente que quiere acercarse al sistema porque como es la norma que rige el sistema y está comentada platicado así es está más platicadito que lleva de más de la mano exacto y no tiene que ser gente que tenga que ver con el tema abogados puede ser cualquier gente de la sociedad que de repente dice qué está pasando quiero conocer en qué consiste porque este cambio nos impacta a todos de diferentes maneras sucede como con muchos otros temas de la vida social todos hablan de él y muchos no los conocen este es un muy buen instrumento para acercarse a conocer el sistema efectivamente no tienen que ser abogados criminólogos ni peritos ni policías pueden ser psicólogos comunicólogos cualquier otra disciplina y la sociedad en general efectivamente es un libro les comento que ya está cerca de su tercera edición a pesar de que salió este año apenas ha tenido muy muy buena venta se encuentra agotado si eso te voy a decir dónde se consigue se consigue en no sé si puede decir el comercial en la página del sótano pero el sótano lo tiene agotado y en la página de la editorial que es Tirant Loblanche por internet por internet pero les comento y también a su amable auditorio el día de la presentación del libro estará aquí la editorial y tendrá libros en venta en el auditorio el día viernes 23 de septiembre perfecto bueno pues ahí nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana en la UAC en la UAC así es a las 11 de la mañana en el auditorio así es viene el señor cosechero el libro es muy importante lo prologó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un libro verdaderamente que vale la pena tener y leer muy bien pues muchas gracias el costo es de 1300 pesos es un libro bastante hasta chonchito si bastante grande ay aquí se ve tan indefenso no pero así está para que la gente vaya preparada pero no se va a arrepentir a los estudiantes del derecho básico y es que sí porque fue un giro total así que todos 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 tenemos que empaparnos de que Dios quiera que nunca estemos metidos en una situación así pero lo que nos regula hay que conocer gracias juez muchas gracias a ustedes agradezco el espacio gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes